¡Ahí le damos al compas! ¡Como! ¡Se refiere a alguien también! ¡Como no hay que dar compas! ¡Ahora está la música! ¡Toma la voz! ¡Arrancha aquí en el escenario! ¡Mientras tanto! ¡Saludos para la compas! ¡Marcos Quintiano! ¡Que está por ahí! ¡Selazos, compadre! ¡Que siga la doblecera! ¡Que siga la parranta! ¡Porque aquí no vamos a aparecer con todos y cada uno! ¡Ustedes! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Así es que! ¡Repárense! ¡Porque esta cosa va en largo! ¡Ahí lo va! ¡Lo dice más o menos! ¡Ah! ¡Se refiere a la ropa! Estándolo dentro caña Es un rayito querido Buscaba a la voz de la sal ¡Para llevar a la presidió! ¡Era fue a los tazadores! ¡Con experiencia perdido! El primer valor ha parado, es difícil de alcanzar, aunque le pongan a casa, el resto de sanidad, que quedaron con las ganas, si el resto no va a alcanzar. Solo que caiga el mar, les aben un contenido, por eso la puede dar, que quedaron con las ganas, si el resto no va a alcanzar, si el resto no va a alcanzar. Se fue conmigo a la sierra, contra el escudo de la voz, su caballo preferido, que nos tiene con amor, lo mismo baila guapando, en su ruido de presión. Aquí de acá, cada hermoso, desde el río de la sierra, tu luce, yo la divino, comunidad la hace frío, con alcalá de su amigo, la buena vive, la buena. Los compañeros de Ciroloa, van a empezar a tomar, que a mí la voz es del ancho, en tanto nos va a alcanzar, el perito de ingenieros, se fue entregado a pasar. ¡Gracias!